Mientes, todo el tiempo mientes Escúchame por favor Tú no sabes amar Pero si jamás te he mentido Nunca te he sido infiel Te marchaste de mi vida Dejando mi alma herida Es la más pura expresión De la voz que reluce sentimientos Mis ladis del Perú ¿Dónde están tus puros amigos? Las promesas que me hiciste De quererme para siempre Si me engañaste con otra ¿Dónde están tus pura menos? Las promesas que me hiciste De quererme para siempre Si me engañaste con otra Con tus mentiras mataste Aquel amor sincero Dejando mi alma herida Sabiendo cuánto te amaba Con tus mentiras mataste Aquel amor sincero Dejando mi alma herida Siga solo en la vida Es la cima del éxito Producciones musicales Amigos Siempre Con clase Ganadora ¿Dónde están tus pura menos? ¿Dónde están tus pura menos? Las promesas que me hiciste De quererme para siempre Si me engañaste con otra Con tus mentiras mataste Aquel amor sincero Dejando mi alma herida Sabiendo cuánto te amaba Con tus mentiras mataste Aquel amor sincero Dejando mi alma herida Sabiendo cuánto te amaba Siempre Con su excelencia musical Amigos Del Mantaro Que Dios te llevo dentro de mi alma Porque nuestro amor fracasó Que el destino quiso que nos separemos Es imposible nuestro amor Que Dios te llevo dentro de mi alma Porque nuestro amor fracasó El destino quiso que nos separe Es imposible nuestro amor Y si As Y si Os As Y si Os As Furia Furia ¡Ja, ja, 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 ja!